Bienvenido a este capítulo, la sopa de pescado más impactante que he probado. ¿Cómo están mis queridos puercos? Yo soy Ale Ruizo, su gurú de la comida, y el día de hoy me encuentro en el hermoso centro de la Ciudad de México. Hoy vine a visitar un restaurante de mariscos estilo veracruzanos llamado El Caguamo. Este lugar se encuentra en la calle Ayuntamiento número 10, y este no es el primer local, pero sí el más grande. El primer local, que fue con el Campuzón hace 45 años, se encuentra en la calle de Ayuntamiento y López, así que todavía lo pueden visitar. Estoy muy feliz de venir a comer mariscos, porque quiero que sepan algo que no sé si sea de su interés, pero aún así se los voy a decir. A mí me encanta el marisco, porque mi familia es de Sinaloa, entonces marisco por mis venas. Pero, bueno, está chido que este es marisco estilo Veracruz, que no es nada similar al marisco al que yo estoy acostumbrada, que es estilo sinaloense, así que a probar mariscos. Y bueno, hermanos míos, ahora sí me dispongo a comer, bueno, todavía no estoy esperando a que lo traigan, pero pedí el empapelado de mariscos, que es la especialidad de aquí. Y ustedes se preguntarán, Ale, ¿pero qué es el empapelado de mariscos? Permítanme resolverle su duda. El empapelado de mariscos es un caldo de mariscos con preparación estilo chilpachole, que es muy típico de Veracruz. Y eso es que el chilpachole es una mezcla de mariscos con chile, la cual se muele y eso hace que el caldo sea mucho más espeso que un caldo de sopa de mariscos normal. Dato cultural del día, cultural o curioso, como prefieran llamarlo. Pero, ¿ustedes sabían que la mamá de Diego, Diego es el que atiende aquí, claro? La mamá de Diego y el papá de Diego, aquellos que iniciaron este negocio de mariscos, se fueron volviendo alérgicos a los mariscos. Ahora sí que ya no pueden probar sus deliciosas creaciones salidas del mar. Muy mal por los papás de Diego, lo sentimos. Por cierto, en lo que espero mi delicioso chilpachole, quería comentarles que estoy inaugurando una nueva sección en este su programa Predilecto de Comida y son cosas que me traumatizaron de sus comentarios hirientes. Alguien me escribió que no tengo gracia alguna para conducir este programa. Comenten qué les parecería, qué sería más gracioso para ustedes, es que puedo hacer que le dé más gracia a mi serie a este programa. Bueno, gracias por ver esta pequeña cápsula. Regresamos a los mariscos. Me aburrí de esperar un poco, así que vamos de chismosillos a la cocina. Hola, ¿cómo está? Buenas, ¿qué onda? ¿Me puedo robar una de estas? Vean nomás qué delicia. Vine aquí a chismosear un poco a la cocina, a ver qué onda con esta onda. Voy a probar esto que pues ya estaba ahí, espero no estarle robando a ninguna mesa. Esto es un cevichón de pulpo. A su salud, muchachos. Bueno, este, ¿puedo probar otra? ¿Qué onda? Sí, no, pues ya andamos aquí, no, pues ya. A ver. Esto es jaiba, ¿cierto o falso? Jaiba. Soy tú una conocedora de los mariscos, ¿qué onda? O sea, sabe como a, tiene como chilito la jaiba. Les digo, yo soy una, no a este paladar, o sea, lo voy a mandar, ¿cómo se llama? A que lo, a que lo aseguren. Y bueno, pues ya, pues ya, ¿no? Ya estamos aquí. Esto es de pescado, pescado fresco. No se preocupen, esto se salvó. Perdón, ya le entusio. Vamos a ver si yo llevo ese caldillo a la mesa, ¿eh? Un poquito de la historia del papelado. En sí es una sopa de chimpachole. Ponemos una cucharada de cada uno de nuestros ceviches, de pescado, de jaiba y de pulpo. Echamos una cucharada aproximadamente de camarones y una cucharada de ostiones. Posteriormente le agregamos chile, pepazote, un poco de mantequilla y la ponemos directamente al fuego. Aproximadamente 10 minutos sale y se le agrega al último toque, es un poquito de queso deshebrado de mojaca. Mira, ya ha quedado. Ay, no más, Diego, lo que me viene es a chimpachole. Te permito, claro que me permito. No se pasen de lanza. ¿Qué me recomiendas? Que primero lo pruebe y luego el limón y la salsa. Esta es la salsa, ¿no? La chida. La de la casa. La chida. Para que le pregunten a Diego cuando vengan. No, vean nomás que su queso bien derretido. Cuidado, está caliente. Se me está haciendo agua la boca, Relly. No, cómo está bueno. Está buenísimo. No, no, no. Ok, ya trae un poquito de chile, ¿cierto? Sí, ya, tía, todo tiene aquí chile. Primero pruébenlo porque no todos comen la misma cantidad de chile y esto ya está de suyo, un leve picocín. Es una cantidad bastante generosa de marisco. Ahora voy con esta salsa, pero es de habanero, así que nos vamos a ir con cuidado porque no me pienso chilar otro programa más. Así que, tengo miedo. Ahí voy. Trae dos cucharas esto, entonces es un platillo muy romántico porque es para que lo compartas con esa persona que tanto quieres. Agarré pulpo camarón. Esto es un festival, esto es un rave del sabor en mi boca. Así, o sea, no sé cómo describir esto. O sea, porque mastica así. Camarón. Oh, pero jaiba. Oh, pero chile. Y qué pedo. Porque nada pierde su sabor. O sea, sí, neta, sí se distinguen. O sea, sí puede separar el sabor del camarón, de la jaiba, del pulpín. El queso es un toque espectacular para este caldo, este caldo. Tóquenme. Vean nada más esto. Son dos cervezas de la casa. La primera es la marea negra que bautizamos. Camarones salseados en salsas oscuras. Y una cervecita oscura que va a mano del maridaje con el marisco. Qué sabroso, Diego, qué sabroso. Y la siguiente es cerveza clara con un poquito de caldo de camarón, limón, sal y camarones arriba. Igual, perfecto el maridaje claro con los camarones. Hay el aguachile verde, que también es algo... Oye, se ve, pero... Está fuerte. Yo le hubiera llamado el aguachile hawk. Agua. Agua, auxilio. No, qué brutalidades. Este está buenísimo. Amigos, llegó el momento de dar mis conclusiones de este gloriosísimo lugar que descubrí en el centro. La verdad es que no tengo ninguna queja de nada. Comí delicioso. Todo está brutal. Todo está súper fresco, que eso es muy importante en los mariscos. Y llegó el momento de calificarlo con... 4.6 puercos. Aplausos. Claro que sí. Aparte es algo súper económico y accesible para cualquier bolsillo. El caldo que me comí, que de verdad está súper bien servido, aparte trae un buen de mariscos, costó 100 pesos. Que la neta, 100 pesos está bastante bien. Y las chelitas, cada una cuesta 130 pesos, pero ya vieron el buen tamañón que maneja. Así que ya saben, ya tienen plan para este fin de semana. Cáiganle el caguamo, está delicioso. Aparte tiene acá una música tropical que te hace sentir que no estás en la ciudad. Coméntenme, denme recomendaciones, denle like, denme amor, compártanlo y espero que les haya gustado este mal del cuerpo.